Buenas y buenas chicos y chicas amigos de Digital Milletians ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Trujillo y hoy estamos aquí en Batman Arkham Knight Vamos a continuar con el modo historia y bueno, como estáis viendo He puesto este nuevo diseño, es el Batman de los nuevos 52 Este reinicio, ¿no? Que han hecho global en DC Mira que siempre digo que no entiendo los cómics, pero bueno En eso sí me informé un poquito, digo, porque ya que hacen un reinicio A lo mejor me interesa y me pongo a leerme alguno Que ya lo he comentado, ¿no? Que me puse Flash y tal Pero bueno, vamos a la misión Tenemos que ir, parece, aquí O sea, que puede usar el modo detective, pero poco Vale, ahí está el hombre que tiene el control del ESO Me hace gracia porque, ¿a dónde te has enganchado, Batman? Vale, tengo intimidación Así que ahora en cuanto pueda voy a ir a por estos dos Vale, no Quiero caer, pero así Vale, de hecho es este, el pavo este Y el siguiente ha bajado al siguiente nivel Eliminación silenciosa Vale, ahora Vale, mira por el siguiente ¿Esto qué? No lo puedo desactivar sin usar el... ¿Encontrar en la rejilla? Ah, vale, cae aquí una rejilla Ay, vale, no quería bajar Pero bueno Sí, pues parece que no, ¿eh? Vale, ese compañero parece que no me ve No, ¿qué hago? Vale, le he liado parda Es que no sabía que me ponía Me he puesto nervioso Y digo, pues triángulo Aunque bueno Parece que no me han pillado mucho Queda un enemigo Ah, vale Y que está encima del gel explosivo ¿Y le he matado? Creo que no Creo que le dejo solo tonto Vale, mira, además Ahí lo he hecho de puta madre, ¿eh? Le he tirado el batalán Para dejarle tonto Vale, venga Vamos para allá A ver qué hay que hacer con esto Ah, vale Simplemente rociarle un poquito de gel ¿O qué? ¿Dónde lo quieres el gel? Aquí Me hace gracia porque no dejan de ser cámaras Digo, joder, le tiras un batalán A la lente, tío Y con eso ya debería valer, ¿no? Estoy con los dirigibles ¿Qué sabes? Los planos originales del dirigible Indican la existencia de una escotilla de servicio A la que se accede desde la parte superior Por lo que parece El señor Stack protege con mucho celo su investigación Así que la seguridad será alta Gracias, Alfred Lucius, ¿qué tal llevas el dispositivo de pirateo remoto? Creo que lo voy a necesitar Tal vez debería añadir algo más de claridad A su descripción, señor Wayne Estoy cargando el último software de descifrado En el dispositivo de la cámara de Wayne International Plaza Allí podrá recogerlo Vale Hay que ir a recogerlo Y hacer que te la comas Un puntito nuevo de mejora Vale, pues vamos para allá A ver No sé exactamente dónde es Aunque me indica la torre Wayne Que por cierto Esta debe de ser otra, ¿no? Porque esta parte nueva Esta parte de la ciudad Supuestamente es nueva Madre mía, ¿eh? Cómo me los calo, macho Qué guapo Ah, no, vale Esto es nuevo, sí ¿Y aquí? ¿Activar? Ah, vale Que es una puerta secreta Andito Batman Con sus puertas secretas, tío Me despista Dispositivo de pirateo remoto Dispositivo de pirateo múltiple Y desciflador de códigos Acciona remotamente objetos Y artilugios del entorno Vale, esto supongo que será un poco Como el del primer Batman, ¿no? Que tenías un dispositivo para Para hackear Hola, Joker ¿Qué tal? A ver qué nos cuenta Te da tiempo a preguntarte Las cosas importantes de la vida ¿Habrá muerto Oráculo? ¿Es por mi culpa? ¿Quién más va a palmar? Nah, Joker Cállate ya, pesado Vale, vamos aquí a Al dirigir Hacer aquí un buen Aterrizaje Aterrizaje perfecto Vale, abrir Vale, un panel de control Pues estará por aquí arriba, ¿no? Seguramente, de hecho, sea Ahí al final, ¿no? O quizá no Es que si no, no se me ocurre dónde A lo mejor está por abajo Pues esto no me da mucha información Voy para acá A ver si veo algo A ver, trepar Trepas o no trepas Vale, pues no quiere trepar Es que por aquí parece que no hay nada Es que a lo mejor ni siquiera es aquí ¿Sabes? A dónde hay que ir Voy a quitar Ahora La vista esta O a lo mejor Es que no sé Tampoco exactamente Lo que me ha dicho Voy a poner el dispositivo De pirateo Directamente por si me sale Alguna opción de Eh, que aquí puedes usarlo Y es que ya a lo mejor Yo no me estoy enterando De hecho a lo mejor Se hacía ahí mismo, ¿sabes? Pero bueno Hemos hecho un tour Por este bonito dirigible Modo detective Ah, muy bien ¿Ves lo que decía? Usar dispositivo A ver Piratear contraseñas con L y R Bio-Q... ¿Qué? Bioquímica Ahí está Contraseña aceptada Vale Ya podremos abrir Uy, no había cargado ahí la... Vale, hay gente fallecida Vale Vale, habrá que entrar por aquí Vale, me hace gracia Porque ha dicho no sé qué Ya lo hablamos en la reunión Y es como ¿En serio? ¿Hay reuniones? Eh, mira un trofeo de enigma Ah, vale Hay que piratear ahí Vale, sale Bastante verde O sea Que intuyo ¿Qué será? Que esto es de... Solo para el trofeo de enigma ¿No? Por ahí Fricción Vale Pues sí, mira Solo para esto Que también me abre por aquí Y no sé si por aquí Habrá algo más Mira, gorilas de pingüino Me saca y tal Vale Vale, no Simplemente que podía haber caído Por un lado o por otro Y ahora puedo bajar por aquí Y aquí no hay nada ¿No? Pues venga Vamos para abajo Esos soldados Tienen un dron No tripulado Estoy casi seguro De que puedo anularlo Pirateando el control remoto Del piloto Uy, eso puede estar muy guapo Ah, estoy descargando los códigos Ahora que tengo los códigos Puedo usar el dron Contra ellos Coño, pues está guapa La herramienta esta nueva Y hay gente, ¿no? He leído que están Está bloqueado electrónicamente Si encuentro el panel de control Podré sobrecargarlo Con el dispositivo De pirateo remoto ¿Esto se piratea? Mira, eso sí Proteínas Vale ¿Ya? No sé qué ha abierto realmente Vale, esto Veo que ha conseguido entrar, señor ¿Algún rastro del señor está? Aún no Pero la gente del caballero de Arkham Y del espantapájaro Se han matado a todo el mundo Deben de tener algún motivo Para estar ahí, señor ¿Qué tramarán? Mi prioridad es bárbara Cuando esté a salvo Me ocuparé de ellos Pero, señor Puede acabar con esto ahora Capture al espantapájaro Si salvará a la ciudad Es lo que la señorita Gordon Habría querido No voy a perder a nadie más Bueno, Batman con sus tonterías Que dice Mira, no lo entiendo Ya debería tener el control Del sistema de estabilidad De la aeronave Sin embargo El dispositivo de pirateo Solo funciona Si tiene al alcance Un terminal de control Ah, vale Creo que eso es lo que tengo que hacer Tengo que inclinar el dirigible Porque por lo que había visto Porque me he fijado antes Había aquí una Una trampilla Que estaba bloqueada Y yo pensaba Y yo pensaba que simplemente Luego me tendría que acercar Y moverla, ¿no? Pero no También había que tocar De hecho parece que Como nos lo están recordando Parece que vamos a tener Que hacer cositas con esto De hecho ahora Tocará Vale, así tenemos paso No sé si aquí hay guardia Nada, nada Aquí no hay nada Vale, no hay que llegar A otros niveles Todavía A ver, ¿qué ponía? Cerradura magnética Utilizada para estabilizar Los contenedores del dirigible Puede ser manipulada Por medio del dispositivo De pirateo electrónico Vale Ah, vale Y ahora ya está Esto separado O bueno Supongo que habrá que hacer En plan algún Algún Juego Aunque bueno De momento Me vale Porque he conseguido Abrir ahí O sea que ahora puedo Coger ese trofeo Que no es que yo Sea aquí Que lo vaya a coger todos Que no lo voy a coger Pero bueno Si lo tengo fácil Pues bueno Pues le cogemos Y ya está Vale, ahora supongo Que habrá que activar eso Y ya Moviendo el dirigible Conseguimos abrir el paso Vale, vale, vale Solía emergencia Mira, aquí tenemos otra cosa De enigma Habrá que piratear algo Y venir corriendo O lo que sea ¿Esto qué es? Espera ¿Se ha abierto eso o no? Habrá que ponerse Hay que ponerse en dos sitios ¿No? Allí indica también Que hay que hacer algo Aunque a lo mejor Aunque a lo mejor es simplemente Bueno, voy a probar ¿No? No quiero enrollarme mucho Pero a lo mejor es simplemente Tirar esto por aquí Y darle a este botón Vale, y ahora Con la batgarra Disparar Perfecto Perfecto Sí señora Vale, vamos para arriba Coño Sorpresa De hecho este parece Un poco tocho ¿No? El tío este A ver, venga Sorpréndeme Campeón Bueno, y ahora le metemos aquí La paliza Padre Que este Porque estaba solo Porque me pones Dos o tres de estos Y a lo mejor no lo cuento Vale, eso creo que no se va a abrir Vale, vamos a cambiar Al arma nuevo Que va a recarcer Otra cosilla Por aquí O algo Estaba ahí No se veía el amarillo Una cosa más tonta Vale, por ahí Elementos Va a ser la palabra Por si alguno Se lo está preguntando Ahí está Muy bien Vale, ahora habrá que hacer Vale Vale No hay gente armada Vale Es que creo que si abro esa puerta Puedo hacer algo Algo guay Pero claro No sé si me tiro y me ven No lo sé Como me tengo que tirar sí o sí Voy a ir para acá A ver si por algún casual No me ven Nada tío No tengo alcance Es que Tengo mucha curiosidad Por saber lo que es Nada, nada Pues hay que pegarse Vamos a seleccionar objetivo A ver cuál es el que A lo mejor Nos interesa matar antes Pues me han visto Pues vamos para el lío Coño Con dos huevos Vale, vale, vale ¿Ves cómo había un tío De estos? Lo bueno es que son Como muy tochos Y parece que les cuesta Madre mía Aquí triple Vale Es que voy a ir matando Uno a uno O por lo menos Debilitándoles Mierda Joder Pero si le he dado El triángulo Me cago en la leche Joder Que de gente hay Me cago en la leche A ese le pego una bomba Porque sí Vale Ahora estos que se han quedado Así un poco Como tontitos Por aquí Si puedo Me los he cargado Es decir Si puedo me los cargo Pero me los he cargado Coño Que me tira la gente O que me ha tirado El Stag En vez de quedarse ahí En el suelo Podía huir De esconderse Echarse una asquinilla O algo Ah mierda Tenía el combo Además Vamos cabrón Pal mala Vale Al piso Se llevó una golpisa Seguro que esos hombres Están incapacitados No ves que sí Gracias Iban a matarme Vaya No me digas ¿Qué has hecho? Nada Esos animales Llegaron y empezaron A disparar Recogían esos cilindros Generadores de nimbos Una tecnología energética Limpia Que estamos desarrollando Y el espantapájaros Está en el otro Zeppelin Tenía alguien con él Te refieres a Bárbara Gordo Los dos sabemos Que seguramente Está muerta ¿No, Batman? ¿Dónde está el Stag? Porque el que aparezca Este es normal Vale, vale, vale Esto era una trampa Y aquí hay una toxina Del Esto era una trampa Y aquí hay una toxina Del espantapájaros Porque si no Vale que te encuentres Al Al Joker Pero que se levante Esta gente No tiene sentido Me ha alejado Por si me empiezan A pegar o algo Pero no me dejan Usar el ¿Ves? No me dejan usar Nada De armas Ni nada Pegarme Sí Y es lo que más miedo Me da Que me va a tocar Pegarme Eso O que se transformen Todos La puta música Me está matando Voy a pegar a alguno A ver qué pasa Vale Simplemente hay que pegarlos Parece Forzajear Ojo El tío también es un pringao Una batalla interior Vale Se puede entrar por aquí Para ir directamente Para allá Pero también se puede Piratar aquí cosas Me ha parecido Ah no Vale esto Vale vale Entonces eso es más adelante ¿Y esa máquina Que es? ¿Dónde está el Joker Casualmente? De las manos Lo sé Un poco más De ese suculento Gas del miedo Y todo Habrá acabado Para ti Vale Voy a abrir esta puerta De hecho es dificultad 3 Ácido Nucleico El ácido El ácido desoxirribonucleico Que eso es el ADN Oh Vale 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 Me lo han dejado clarinete No te puedes acercar Lo que hay que hacer es Con el control de estabilidad Ha llevado a stack Al otro cepelín Con el espantapájaros Pero está protegido Por torretas Permítame un momento señor Bien Los planos muestran Un terminal de seguridad En el laboratorio De investigación De la parte trasera Del dirigible Debería de poder Desactivar las torretas Desde allí Vale Ah por arriba Digo no A lo mejor hay que usar El control de estabilidad Y con el dirigible Prácticamente chocarnos Con el otro Para que las torretas Ya no nos puedan disparar Ni nada Pero no Parece que hay que venir Por aquí Aunque hay que entrar ahí dentro El choma ya A ver Hay que subir Es que nada No No se puede abrir A no ser que haya que piratear algo Caracol La tontería De que nos han dado La maquinita nueva Ah pero hay aquí cargas Uy aquí hay un puzzle O algo eh Vale hay que pasar por debajo Por lo que estoy viendo Míralo Por aquí Aquí hay que hacer Como un puzzle ¿Puedo pasar por ahí? No ¿Cómo hago esto? ¿Puedo pasar con tu amiga? Pobre barbarita gordo Debo apartarme de los contenedores Antes de inclinar el dirigente Envuelta en oscuridad Maldiciendo al héroe Que le ha fallado Se ha convertido en tu debilidad En una obsesión Que te arrastra Al hondo Del abismo Nah El ruido ese es que ha chocado En el otro lado Digo a lo mejor hay que ir Poquito a poco Brutal Pero tengo otros planes Para vosotros dos Pero supongo yo Que lo que habrá que hacer Es ahora activar Ah Oh mira no Pero ha funcionado No sé lo que he hecho Pero ha funcionado Porque ahora puedo pasar Yo quería más o menos Juntar las luz dos Y activar el magnetismo ese Vale Vale esto hay que abrirlo Bien Vale que si no usas El explosivo en la pared No funciona macho Vaya chustilla Digo si será lo mismo Así no debería de valer Vale Vamos a coger ahora El este Esto no se piratea Vale pues Supongo yo Que simplemente Lo que habrá que hacer Es Activar esto Hostia Terrible Aunque parece Que ha funcionado Porque ese se queda ahí Y este aquí Yo paso Ah no yo no paso por aquí Pues entonces Lo que hay que hacer ahora Es aquí Activar esto Ah este no me deja activarlo Y este tampoco ¿Qué? No Tengo que poder verlo De frente Pero bueno Ahora es más fácil Porque Simplemente Hecho esto para acá Porque se está sujeto Ahora ese Le mantengo fijo Y esto ya Ahora ya puedo pasar Bueno no se me da igual Aunque casi me revienta Pero nada El juego no te deja pasar Ah mira También se puede ir por aquí ¿Esto qué es? Ah vale Para un trofeo de Nima Joder pues este Este si que estaba oculto Este si que estaba oculto Macho Mira Joker Enfermo Se llama Esto es que luego Puedes ir al expositor Y ver cositas Vale pues Este como no se lo que hace Voy a mantenerlo fijo Este le vamos a echar para allá Vale parece que llego ya al final Pero como me interesa saber Lo que hay aquí Este le voy a liberar ahora Lo muevo Nada Simplemente no hay nada Bueno como a mi Ni me va ni me viene Vale y así conseguimos Pasar la puerta Vale Cosas que se puedan piratear Por aquí Vale nosotros Hemos salido de esa sala Vale hay que piratear aquí Carbohidrato Son todo cosas en plan química ¿Sabes? Una tontería Vale y ahora Vale hay que romper eso Ahora esta que parece Un poquito más mierda No Vale Entonces como llego yo ahí Eh espera Que me estaba poniendo R1 Vale 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 Joder no había visto esto macho Pues eso de ahí se puede romper Uh esto está lleno de bichos Que asco Y tiene algo como de lo que parece Que se puede tirar eh Como si se pudiese coger la batgarra Y tirar Claro Lo que pasa es que no se que he ganado con esto Soltar bichos No tengo ni idea de lo que he hecho Tengo ni idea Pero bueno Si ellos me dejan avanzar Sobre lo que ha pasado aquí Yo quería destruirte a ti Y solo quería destruir tu mente Así que Seguimos siendo amigos Espérate que me ha aparecido aquí Vale lo de la mierda esa Prefiero no saber ni lo que Ni como se coge Es que hay demasiado de esos De Nisban Es que son doscientos y pico eh Es que eso es excesivo Vale aquí veo que tenemos Varias cosas que sobrecargar Pero también veo que tenemos Un montón de armas ¿No? Que estos te los indican así Solo puedo destruir A tres que van armados Y aquí me interesa Sobre todo Este Ahí vale Que hay que dar alarma Se me olvidaba Pasa es que Si mato a uno El otro me ve Seguro Sin duda Ya vuelvo a tener La señal La señal de que Ah de que si uso mucho El Oh mierda Tío 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 Me he pirado Uff Ah vale Es por la Me he puesto nervioso Y es por la Historia esta A ver Eliminación silenciosa Mierda Vale Eliminación silenciosa Completada Hostia puta Vale Si me meto por aquí Ya no podrían verme O por lo menos Atacarme Vale 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 Eh 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 Que tú a lo mejor Mueres hoy No Caí dos Vale Vámonos Que me disparan Vale Vale Cuántos me quedan Mira se va a morir Y me piro Este no puedo hacer La de descolgarme Pues ataque En caída Eh Eliminación En sigilo Adela Hostia Que bug Con el tema De las escaleras Se ha bugueado Vale Cuántos quedan Que no No me lo dice No me dice Nada A ver si están Por aquí atrás Vale ¿Y dónde está ese uno? Ah vale Ahí Pobrecillo Tiene miedo Vale De hecho hay un montón De cosas Y todo para un tío Usaré la consola Para desactivar Las defensas Del dirigente Bien hecho Batman Pero Es por el traje Nuevo ¿No? Y de donde dentro Está machacado Vale Vamos a usar el ordenador Por el comentario Que acaba de hacer Aquí El Arkham Knight El caballero de Arkham Parece un poco acojonado En plan Oye Pero tú por dentro Estás roto ya Es que es el traje Que es nuevo Que si tocó alguna superficie Pues esta macho No lo ves Vale Aquí ha cambiado De ángulo Mira ahí 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 Vamos a darle aquí Que también estará tocando Vale Pues ahí En la mano Necesito más huellas Para reconstruir El juego completo Vale Vale Pues nada Hay que reconstruir Joder El Joker Que pesado Bueno Que estamos haciendo Reconstruyendo algo Con todos esos Trocitos chiquititos Hablando de trocitos chiquititos Que crees que le van a hacer a Bárbara Que pesado con la Bárbara eh Vale Pero ha sido en esta sala O en cual ha sido Es que no se si tengo que volver atrás A donde antes O que No se exactamente donde era Las ubicaciones Quiero ir a ver aquí Que mierdas hay aquí dentro Ah Un chimpancé Vale Vale Hay que buscar las huellas Pero Donde exactamente Que no se Los sitios Que estaría bien Que al poner la vista esta Me dijese un poquito Más de información Pues había una Que se caía por las escaleras Tal Que se apoyaba No se donde Y no se si son todas En esta sala Ah si Mira aquí Vale Aquí hay una A ver Escanear Vale Pues si el tío Ha entrado por aquí Y tal Una de las escaleras Debe ser la otra Que la ha tirado por aquí O algo La ha pujado por unas escaleras Eso está claro Mira Aquí hay donde la barandilla Vale Vale Estamos yendo al revés He reconstruido la huella Del pulgar de esta Quedan dos zonas Por analizar Vale Queda esta Vale Vale Pensaba que sería más complicado Que habría que retroceder Por atrás Y tal Sin pruebas Aquí he podido reconstruir La huella Del dedo medio De esta Queda Del dedo medio Tío Dí que es el corazón Que era el que ha señalado ahí Y este el índice No se porque Es Batman Sabes Es aquí detective Y tal Usará un lenguaje Más técnico Más Un poquito Más profesional El dedo del medio Parece un chiquillo Está hecho un hacker aquí El tío Batman No puedo desactivar Las torretas Del otro dirigible A distancia Pero puedo controlarlas De este Ya me he ocupado De las armas Ahora le toca a Crane Ahora le toca a Crane Pues eso le tocará En el próximo episodio Pues lo vamos a dejar por aquí Ha sido un buen episodio Casi 40 minutos Bueno espero que os esté gustando Tanto como a mi La verdad es un juegazo A mi me está encantando Y nada Si a vosotros también se agradece Que apoyéis aquí el video El canal y esas cosillas Nada un saludo Y hasta la próxima Adios